¡Que te la den por el culo y que te quede ciego! Antes, cuando me calentaba, yo decía ¡Que te la den por el culo y que te quede ciego! Al final lo conocí a Borges ahí, metido entre otras personas, pero no tuve los huevos para decirle la famosa frase ¡Que te la den por el culo y que te quede ciego! Ojo, la dificultad física, y siempre lo digo, agudiza el ingenio y sobre todo la dificultad sexual. La lejanía sexual. Aunque lejanía sexual la experimenta el 90% de la población. No hace falta ser un impedido para eso. Y sin embargo, se piensa que lo peor que le pude pasar al impedido, al mino válido, es justamente eso. La lejanía sexual. Cuando, y lo digo siempre, la sexualidad del paralítico es infinitamente más rica que la del hombre de a pie, ya que practica con seguridad las llamadas maneras sucias. Maneras que todos quieren para sí, pero que nadie ejecuta en realidad. El sexo se lleva en la mente, y la sexualidad en el olor de los dedos. En los que llevan el sexo, y la sexualidad en la mente, y en ningún otro lugar, son la peor carroña de los planetas. Muchísimo peor que los animales, y hablo nada menos que en el 90% de la población. ¿A dónde me fui? ¿A qué me fui? ¿A dármela por el culo a mí mismo? Que el planeta está hasta arriba, 90% aproximadamente, de gente empeñada en joderle la vida al prójimo. Lo cual no estaría tan mal, porque tratándose del 90%, como digo, eso implicaría prácticamente a toda la población. Lo que garantizaría estadísticamente que los jodedores terminarían jodiendose entre sí, tarde o temprano. Aunque también terminen salpicando a ese otro 10% que no quería meterse con nadie. Pero que sin embargo se metió en busca de experiencias personales. Cuando todos deberían saber ya de memoria la famosa frase, toda experiencia personal es experiencia negativa. De esta manera se produce el choque frontal, causal. Esta es la casi totalidad de las personas que andan por ahí estropeando jornadas ajenas y que son a su vez víctimas de otras... ¡Ajá! Un muchacho como yo, que vive simplemente, que confía en los demás y dice lo que siente. Un muchacho como yo, que vive exactamente, una chica como tú, definitivamente. Una chica como tú, que sabe lo que espero, que quiere regalar las cosas que yo quiero. Un muchacho como yo, un muchacho como yo, que vive exactamente, una chica como tú, porque eres diferente. Lo veía a Borges ahí en el Café Tortoni, con el secretario, con la secretaria y con Octavio Paz. El poeta que nunca se mojó por nada ni por nadie. El poeta condecorado, el poeta insignia. Ahí estaban los dos poetas insignias, los que nunca se mojaron por nadie. Y al fondo unos tipos judaban al billar. Pero yo no lo veía de esa manera. Con 17 años y vocación literaria, para mí eran como dos apariciones. Me levanté a mear dos veces, solamente para pasar raspando la mesa, a ver si se me pegaba algo. Y cuando les iba a dirigir la palabra... No les dirigía la palabra, así no tenía nada para decir. ¡17 años! A esa edad nadie sabe lo que admira. Yo también iba a un café a escribir, ¿eh? Sí, porque es en un café donde el escritor bohemio escribe. Le sale sola la palabra, no es cierto. Pero creo que nunca traje nada. Ni siquiera un garabato en una servilleta. Y lo que es peor, ni una sola pendeja. Me atormentaba la idea de ir a escribir al café y no traer nada. Y por lo tanto, no garcharme a una sola pendeja. No me abrumaba el no saber escribir, no, no, no. Me atormentaba no ser lo suficientemente fachero. Como para poder cogérmelas sin necesidad de escribir. Así que me dije... Deberías hacerte el ciego. A ver qué pasa. Cambié el bolígrafo por un bastón. Me compré un bastón blanco, plegable, muy lindo. Unos anteojos negros de sol. Un perro labrador de este tamaño. Y me anoté en una escuela de teatro con dos profesores maricas que me enseñaron a ser el ciego a la perfección. En apenas dos meses. Llegó a mi casa. Que son mi padre, mi madre. Mi padre es camisero, mi madre es verdulera. Y le suelto todo emocionado. Los vi a Borges y a Octavio Paz. Mi vieja me hace preguntas. Me pregunta si le sabré claro. Si ella sabe que los admiro. Mi viejo me arbolea un cinturonazo y me grita de puto para arriba. A los cinco minutos estoy cortando reces con un delantal blanco lleno de manchas de sangre en la carnicería. Para la explotación de tu propia familia es muy útil que el negocio o la tienda quede en la parte de abajo y la vivienda en la parte de arriba. No se tarde nada en bajar a trabajar y en subir a descansar. Así hicimos construir nuestra casa. Nosotros, lindas, de dos plantas, por fuera, todas de amarillo. Mi madre es la única que le dio cierta importancia a lo que me pasó en la vida. Mi madre se acuerda de la vez que lo conocí a Borges y se ríe. Se ríe y me dice no podés decir algo así de un hombre tan importante. Y se ríe porque a una obra de teatro le pongo conocer gente y comer mierda. Se ríe. Y ya me hace bastante bien a mí que mi vieja se ríe. Se ríe y me dice con lo bien que te fue en la vida ¿cómo le vas a poner ese título? Pero se ríe. Y en su risa comprendo toda su frustración. Sé que en el fondo está de acuerdo conmigo y que me autoriza a ser el portavoz de una generación de perdedores cogidos por el orto. Y yo aprovecho y me río del respeto de este respeto azul. Y pienso que por lo general te enseñan a respetar a los que no merecen el más mínimo respeto. Y que cuando uno anda por la vida sin ostentación haciendo sus cosas escondiendo a su manera su conocimiento ese secreto que es su conocimiento es ahí es ahí cuando te empiezan a ignorar. ¡Pam! ¡Pam! ¡Qué mierda! Nunca le pedí un tiro a nadie ni me animé a comprarme los anteojos de sol ni el bastón ni hacerme el ciego para intentar coger si no lo diría las cosas que digo no tendría la lengua que tengo la lengua que tengo la lengua que tengo es un río congelado que baja desde mi cerebro paisaje medio oculto medio visible hecho de discursos insatisfechos por una mente abarcadora de otras mentes insatisfechas abarcadoras de otros corazones insatisfechos abarcadores de otros músculos insatisfechos cuando se muera mi madre se va a morir mi memoria porque mi madre es la única que sabe el día la hora la cara que puse adelante de cada cosa que me pasó en la vida cuando se muera mi madre no me voy a acordar de nada por la poca importancia que le dé a mis pasos no también como lo que eran pasos y nada más el ciego daba una conferencia y yo estaba ahí una hora antes cuatro horas antes fila uno el viejo aprovecha y se pone a hablar de lo que le gusta de literatura aprovecha para poner a parir a Lorca a los suecos de la academia les dice a los suecos de la academia que no tienen un Cervantes habla de de general Rosas pero no habla de lo que está pasando Videla, Agosti, Macera Suárez, Mason, Artieri tiene miedo después le sueltan el muerto al público empieza la ronda de preguntas uno le pregunta si le gusta el fútbol todo el mundo sabe que al viejo le rompe las pelotas el fútbol yo le pregunto por su peor si el hijo de la gran puta me parara llamara a mi casa y le dijera acá está su hijo haciéndose la rata con la mochila y la corbata y me iba caminando a la calle México a Santemo a la biblioteca nacional y ahí pedía el mundo como voluntad y representación todo enguadernadito en piel hermoso y me lo devoraba entero después volví a mi casa como si nada como si hubiera vuelto del colegio mi casa tenía todo Schopenhauer menos el mundo como voluntad y representación pero de paso aprovechaba y me leía a los presocráticos sobre todo a Heráclito y tenía el libro verde y el libro marrón las obras completas de Borges y así me preparaba para mi encuentro cara a cara con el viejo así que le suelto en aquella famosa charla aquella famosa tarde no se quede Schopenhauer y el viejo me responde Schopenhauer es el ápice estaba hasta la pelota de gente y yo que carajo sé que quiere decir ápice no puedo ir a la conferencia con el capeluz con el María Molinal con el ferracer que pasaste tres pueblos o mi famosa frase que te la ven por el cul que te quede ciego cuatro años preparando la pregunta me quiero lucir quiero hablar con Borges delante de tres millones de personas y me contesta con una palabra que no entiendo lo voy a cagar a trompadas lo voy a esperar afuera y lo voy a cagar a trompadas en la cabeza hay gente que se mete para defenderlo le doy con la tira de asado también el perro guía ese que lleva siempre intenta morderme lo mato a tromparla limpia que digo si nunca llevo un perro guía el viejo bueno no importa le doy con el huesito de la tira de asado en la cabeza hay sangre por todos lados el viejo me grita pero Cristo se arrancó los ojos para pensar el tiempo fue mi herágnito yo lo agarro del cuello le digo que sangre fría que tenés sos ciego y no podés hablar honestamente ni siquiera de eso todo el que decido con referencias culturales ni una sola palabra honesta te quiero ver te quiero ver ciego en la india o en el DF mexicano ahí no hay ciegos ricos ahí no hay ciegos ricos hay un señorito ciego está el triple de jodido si sos ciego no duras ni 15 segundos corazón no escribe sobre la realidad si es ciego no la puede ver a los ciegos de corazón bastan las referencias culturales pero te quiero ver ciego del bolsillo te quiero ver con la vista cagada cantando en un vagón del DF mexicano seré una frenada y la armónica y el vasito con las monedas se te vuelan a la mierda y sin embargo qué lindos ojos que tienen los perros iberianos tienes que venir al DF le dice Octavio Paz a Borges y Borges que no ve pero que huele y Octavio Paz que ve pero que no huele y los secretarios que me apartan que me dicen nene estás todo meado así no te podés acercar a Borges y a Octavio Paz son los poetas latinoamericanos de proyección internacional qué triste está el café Tortoni estos dos ahí con los secretarios las secretarias al fondo los desconocidos que juegan al villar yo que me estoy meando ni una sola pendeja me voy a poner a machacarle la tumba al viejo Borges en Ginebra sí eso voy a hacer tiene que estar buenísimo voy a agarrar el Fiat uno gris que no me falló nunca y me voy a ir por la ruta y voy a decir a Oscar y a Delfín que me ayude que me dejen dormir en su casa y que me consigan palas, dinamitas, comida voy a llamar a François mi editor que es de Besacón para que lo publique todo voy a ir con Patricia con Miguelito con Chete para que mientras reviento la tumba aputela lo loco o que hagan lo que quieran si siempre hicieron lo que quisieron esos hijos de puta le reviento la tumba al viejo de manera tal que los restos llegan volando al obelisco no, al obelisco no es imposible es otro continente es la loma del orto bueno, no importa y la otra parte cae en la bomba en la bombonera en el fondo sur si, una parte fue para agradar al obelisco y la otra parte a la bombonera a la puerta 7 al fondo sur con los barrabrabas los fanáticos en la puerta 7 está el puesto de sándwiches de chorizos los choripanes caen los pedacitos podridos del viejo Borges sobre la parrilla y se lo morfan se lo morfan en un choripán el choripán es a las brasas y las brasas son cenizas tomá cenizas las del viejo Borges esas sí que son cenizas caigate lo que más odiaba al fútbol y se lo morfan disfrutando un partido de fútbol gritan gol con la boca llena de Jorge Luis Borges escupen a un hombre importante ojo que es negros de mierda ustedes los del boxeo que digo boxeo se me va la cabeza ustedes los del fútbol son unos negros de mierda chau Spinoza chau Stevenson chau Kitz me acuerdo cuando murió yo estaba en Madrid me compré todos los diarios se me acababa el mundo lloraba ni Tigre ni Laberinto ni Espejo ni El Quijota ni Schopenhauer directo a la popular al fondo sur con la barra brava la clase trabajadora pegándose tiros en la panza en el pecho las policías repartiendo palos y mientras tanto gente que escribe literatura fantástica y poesía y gente que hace películas para divertir qué necesario dicen con lo espantosamente jodido que está todo con lo sin remedio de todo qué necesaria la cultura y qué necesaria la distracción claro digo imprescindible digo esos contenidos rebusados lejanos edificantes valoran a los artistas por su incomprensibilidad y valoran a los comerciantes por su obvidad más patética glorifica glorifica de los extremos qué es lo que se puede comprar y vender la cultureta inalcanzable o lo manoseado hasta el hartazgo y resulta que nada le sirve a nadie para vivir y mientras repito vivir 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 pienso en morir y yo en el café mirando a dos tipos sin huevos dos mantenidos del gobierno de los militares de turno de la familia que van a la ópera y del peor de los chauvinismos cagate cagate me las voy a pirar me las voy a pirar a España o a Madagascar me las voy a pirar y al final me piro mi vieja mi vieja en la escalera mecánica del aeropuerto no lo puede creer no se le caen las lágrimas se le cae la cabeza entera como una calabaza pesadísima sobre el mármol del aeropuerto estoy hasta el culo de las experiencias de las experiencias que viven los demás y de las mías estoy hasta el culo de la magnificación de la trivialización del empequeñecimiento de la vida estoy hasta el culo de las vivencias narradas de las apariciones comentadas de las casualidades manoseadas de que a lo común que ya es grande de por sí lo llamen acontecimiento me las voy a pirar me las voy a pirar me las voy a pirar y me piré me voy a comer una manzana envenenada a ver si palmo de una vez o voy a seguir viviendo para decir vamos a esperar voy a comer y vamos a esperar a ver a ver qué pasa a ver qué pasa a ver qué pasa a ver qué pasa Gracias por ver el video.